¿Es el álbum? Sí. ¿Te completaste todo? Sí, compré muchas figuritas. No, o sea, en realidad lo completé, pero no entendés. O sea, tengo las figuritas para completarlas, pero me empajas a pegarlas. No, re inventito se hizo. Es que hizo un pa... ¿Querés pegar figuritas? Sí. Bueno, tengo un montón en casa.